Corre a la cabra, corre a la cabra. Corre a la cabra. Ay, 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 ay. Mira, y es una cascada de golpes. Le está llegando un tsunami. Y el acondicionamiento físico de Jauregui se ve de primer nivel. Espectacular, un volumen de golpes. Mira, impresionante. Y ya tiene que parar este combate. Está golpeando bien, con buen control en la pierna. Y así es terminada la primera victoria de México. Victoria de Yasmín, Víctor. Qué pelea espectacular. Qué buen reajuste en la segunda ronda. Aquí vemos ese 1-2 limpio. Y después, de nuevo, la mano derecha. Repitiendo esos golpes largos. Y una vez más, cruzadito con la mano delante, derecha. Para buscar el knockdown. Derribo por golpe. Donde comenzó bien la brasileña. En mi opinión, ganó el primer asalto con un knockdown. Pero a la mexicana no le importó, Víctor. Fue un volumen de golpes muy importante. Y destacando también la condición física. Yo la he visto entrenar varias veces. De hecho, en sus redes sociales, si la siguen. Está enferma de entrenamiento todo el día. Poniendo las horas que se requieren para llegar a entregarlo aquí. Justamente en el octágono. Allí. Muchas gracias. No. 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 No, no. Gracias por ver el video.